En el episodio anterior de Los Profesores llegamos a 143 visualizaciones y hoy os traigo la segunda parte de Los Profesores ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Aquí Red Boy en otro vídeo de hablar Bueno, como habéis visto en el... en... el... donde empieza el vídeo, o sea... No sé cómo se dice, pero bueno... Donde empieza el vídeo os he dicho que traería la segunda parte de Los Profesores Y claro, depende de las visualizaciones que llegó Cuando vi esto en las visualizaciones fue flipante Voy a mirar Youtube, a ver cómo está esto Con los 60 que tengo, no me va a volar Oh, 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 oh 144 visualizaciones en el primer episodio de mi puta vida de youtuber Impresionante Sí, en serio, fue así Además de que fuese un poco exagerado, claramente Pero bueno, empecé a ser Y en serio, 144 visualizaciones en mi primer vídeo de 6 de octubre Eres una animalada Por eso, como recompensa, os traigo los... eh... los... Profesores Segunda parte Bueno, no estaremos hablando de los profesores en concreto de los colegios Sino de los profesores particulares Bueno, los profesores particulares se inventaron para joderte más cuando terminas del colegio O sea, puedes venir así ¡Uh, guapo! ¡No tengo casi deberes! O puedes venir así ¡Ah, tengo deberes y aún tengo un profesor particulares! ¡Me cago en la mierda! Pero bueno, todo se puede disfrutar Excepto que la mayoría de los niños nunca lo disfruten Sí, que a quién le gusta venir del colegio con la cara de estresado así Y después acabes otra vez con tu profesor particulares cuando termines de las clases así Sí, es el 99% de que te pasen todas esas cosas Pero bueno, todo se puede disfrutar de un proceso particular A lo mejor es bueno o a lo mejor es malo Depende de la asignatura que es Si es una asignatura que te da Que es, por ejemplo, la peor que odias A lo mejor te empieza así ¡Pendejo de mierda que te dije que te hiciese! ¡Te dije que dibujases esto! ¡O sea, no es tan difícil! ¡Señor, dibujé lo que tú dijiste! ¡No tienes otra cosa! ¿No ves? ¡Está totalmente perfecto! Pero bueno, todo se puede arreglar Ahora hablemos directamente de las profesores particulares que pueden ser chicas Sí, chicas Normalmente a mí En mi vida la profesora particulares siempre ha sido chica Sí, siempre No sé por qué razón pero me toca siempre chica Es una razón muy rara pero bueno Lo bueno de tener una profesora particular que sea chica Es que ella te perdona O sea, la chica es amable Y bueno, pues te perdona en todo O sea, puede pasar esto Lo siento profesora, me equivoqué en esto Y es que claro, lo dirijé muy mal Y bueno, se ha hecho el círculo a mitades Y bueno, lo siento eh ¡Ay, no pasa nada! Y eso es una cosa buena de ellas O sea, que te perdona en todo Y también lo que más mola es si tienes un hermano pequeño Se viciará con tu hermano pequeño Y después tú puedes hacer esto ¡Ay, qué mono! Oh, vamos, ahora puedo chatar con el móvil Cosa que te puede pasar mucho A mí ya me ha pasado eso con una profesora Claro, depende si es joven La mierda, depende... Bueno, voy a decir la edad Pero me caigo bastante bien Es una buena profesora, me caigo bastante bien Bueno, también me dio consejos para YouTube Pero bueno, lo de Twitter es que no me entra Lo de Facebook tampoco... Bueno, Facebook sí que tengo Pero no sé cómo me llaman Y lo de Instagram ya lo tengo Pero bueno, no me sigue mucha gente Ahora vamos con los profesores, chicos ¿Qué pasa con los chicos? Que a ellos les encanta el fútbol ¿A quién los chicos no les encanta el fútbol? Bueno, a mí me gusta regular Por ahí, estamos... Por ahí, por ahí, por ahí Bueno, o sea, si tu profesor particular es de otro equipo Y tú eres de otro equipo Ahí se arma una que no es normal, en serio Se arma una de que no es normal ¡Uh, vamos! O sea, ayer se ganó el Madrid contra el Barcelona Sí, ganó el Madrid Es la hostia del equipo, eh En serio ¿Qué estás diciendo, Terry? El Barcelona es el mejor equipo que he visto en mi puta vida Desde mi año de nacimiento Eso es lo que puede pasar Pero normalmente no suele pasar Yo solo he hecho una conclusión De lo que puede pasar aproximadamente Bueno, a mí seguramente el profesor que más se odio es el de lengua castellana Porque normalmente ellos te obligan a hacer todo, todo Si te falta de una de dos ¡Ay, castigado! Si te falta de esto, castigado, castigado, no sé cuánto más Y bueno Bueno, chicos, y este ha sido el vídeo de hoy Sí, la segunda parte de los profesores Por profesores particulares A lo mejor saco otro de profesores Y este vídeo Llega a muchas visualizaciones Pienso que dar muchos likes Y otra cosa, sí Ponedme en los comentarios Vuestro peor profesor que... O sea, vuestro peor profesor que os haya podido tocar De profesor de... eso Profesor particular El peor profesor que os pueda tocar El peor profesor que os quiera que os toque Ponedme debajo en los comentarios Allí abajo En esta parte En este margen Para abajo Ponedme en los comentarios Y bueno Este ha sido el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima seguramente Adiós